En las lejanías Dejen mis tristezas Dejen solo mi voluntad ser Oscuro no valgo Todas las tremensas Que siento muy bien Que siento muy odio dentro de mi ser Que siento muy odio dentro de mi ser Pago en el silencio De mis noches blancas Canto en las sombras Canto en las sombras Canto en las sombras Y sus roidas dulces Saben más amaritas Ya no hay quien me acude 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 Soy un prometario, un maldito, un silencio Soy uno de tantos negativos, un maldad Que nada me queda Que nada me queda, más que el corazón Que nada me queda, más que el corazón Corazón anciano, ya no hay quien me quiera Que nada me queda, más que el corazón Que nada me queda, más que el corazón Tal vez lo más grande, sin el atal Para mis besos, cuanto yo me queda Tal vez lo más grande, también lo más grande, sin el atal Tal vez lo más grande, sin el atal Que nada me queda, más que el corazón